Un estudiante de derecho de la Universidad Cristóbal Colón, fue asesinada a tiros cuando aparentemente intentaron asaltarla cuando apenas había salido de su casa en la colonia Roma, la mañana de este lunes. Aunque poco después llegaron paramédicos, la encontraron ya sin vida con dos impactos de bala, y aunque hubo un dispositivo policíaco no fue posible detener a Lolo responsables. Ahora B, Diomayra fue víctima de detención arbitraria en Tlávac, ella soportó la tortura, su madre, no la ahora oxisa se llamaba Carla Fernanda, de 22 años de edad, quien aparentemente se opuso al asalto. De signo refieren que solo escucharon los disparos pero no se percataron de los hechos. En el lugar ya se encuentran peritos, de agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver. En el lugar ya se encuentran peritos, de agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver. ¡Suscríbete!